¿Imaginas trabajar del lado de un investigador en el desarrollo de un proyecto de ciencia y tecnología durante siete semanas? El Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Postgrado del Pacífico, conocido como Programa Delfín, te ofrece esta experiencia a través del verano de la investigación científica y tecnológica. Desde hace 18 años, el Programa Delfín ha movilizado a jóvenes universitarios con inquietudes en el área científica y de desarrollo tecnológico, con la colaboración de las 77 instituciones de educación superior que lo integran, ubicadas en 22 estados de la República. La verdad es que el programa Delfín me parece extraordinario, magnífico, es una de las acciones más positivas a favor de la juventud que yo conozco que hay en este país. El programa tiene un gran mérito, porque si bien ahora estamos hablando de estas competencias sociales y competencias suaves, como les llaman otros, en donde implicamos el que los jóvenes hayan podido viajar, tratar a gente de otras instancias, aprender otro idioma, hacer estancias en otros sitios, pues bien a bien el programa lleva 18 años de hacer esto, o sea que se anticipó de alguna manera a estos que son requerimientos que consideramos actuales. Con el verano de la investigación, el Programa Delfín abona en los jóvenes a su formación académica y personal, al incorporarse a proyectos de investigación y trabajando codo a codo con investigadores de las distintas áreas de la ciencia para propiciar un intercambio de experiencias y conocimientos. Una comunidad científica mexicana y extranjera también, que está colaborando con el Programa Delfín, que año con año se incrementa el número de investigadores en el programa, y eso habla de la importancia que el Programa Delfín tiene y que ha despertado la sensibilidad de la comunidad científica. Los investigadores quieren participar en el fin, los investigadores abren sus puertas para recibir a jóvenes, y eso es fundamental. Ya son un total de 21,146 jóvenes quienes han participado en el verano de la investigación científica y tecnológica del Pacífico, y tú podrías ser el próximo en ser parte de este programa académico y humano. En la edición número 18, se movilizaron 3,562 estudiantes a 182 diferentes instituciones y centros de investigación del país y el extranjero, asesorados por 1,242 investigadores. En 2013, 109 jóvenes realizaron estancias internacionales en países como Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. En lo personal, fue una experiencia extraordinaria porque el trato que me dieron fue como en casa, básicamente en el centro de investigación me trataron muy bien, estuvieron a la disposición, me llenaron de actividades profesionales, académicas, y bueno, también yo estuve en una residencia universitaria, y mis compañeros de trabajo también fueron muy buenos conmigo, muy cálidos, a pesar del concepto que se tiene de los argentinos. Dando continuidad al interés de las IES para formar capital intelectual de alto nivel en el ámbito científico y profesional, en el mes de enero de este año se lanza la convocatoria del 19º verano de la investigación científica y tecnológica del Pacífico para la solicitud de becas y participación en el programa. De esta manera, los jóvenes que cumplen con los requisitos pueden elegir de acuerdo a sus intereses al profesional de la investigación con quien desean realizar su estancia. El verano de la investigación es una oportunidad única, me ha gustado mucho, llevo dos estancias y me han parecido realmente increíbles. La asesora con la que he trabajado tiene una calidad y un nivel excelente, igual con las personas que he estado trabajando, han venido de otras universidades de provincia, y realmente existe un nivel muy alto a nivel nacional. Cada solicitud está evaluada por investigadores de instituciones de educación superior del programa Delfín, durante una jornada donde los expedientes son revisados de manera puntual, considerando la trayectoria académica y los motivos de la solicitud de participación. Este año corresponderá al Instituto Politécnico Nacional desarrollar dicha evaluación en el mes de abril. En base a los resultados de esta, las IES realizan la selección de sus becarios de acuerdo a sus posibilidades económicas. Primero asegurar que este trabajo de las instituciones es un trabajo excelente, que ha logrado o ha permitido lograr muchos de los objetivos o todos los objetivos que se han planteado. Creo que todos están igual de comprometidas a continuar esforzándose, continuar aplicando su esfuerzo no solamente económico, sino todo ese desarrollo institucional que es dirigido hacia el proyecto Delfín, sí, así lo demuestra. Para esta edición, la estancia de verano se llevará a cabo del 23 de junio al 8 de agosto de 2014, con una duración de siete semanas. Concluido este periodo, con el objetivo de propiciar un espacio de intercambio de experiencias entre los participantes del verano, se realiza el Congreso Nacional, evento en el que estudiantes exponen los resultados de investigación de sus proyectos, donde además se llevan a cabo actividades académicas, culturales y deportivas que propician la integración de los asistentes. En 2013 se dieron cita a este magno evento 2.170 estudiantes, llevado a cabo en Nuevo Vallarta, Nayarit. Fue también una experiencia muy, muy padre, porque exponer ahorita fue como que esa emoción, pero también adquieres muchos conocimientos, ya no solo de tu investigación, sino que ves temas diferentes, aunque son una misma área, son temas totalmente diferentes y te aportan más riqueza a tu conocimiento. Con el verano de la investigación científica y las actividades organizadas en el marco de este, el programa DELFIN y las instituciones buscan orientar y encauzar a los estudiantes a participar en programas de posgrados y proyectos de investigación para contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Inclusionar, al estar cerca de los investigadores, ellos también les va despertando el interés, por lo que también en la institución deseamos, que es que finalmente puedan inclusionar en programas de posgrado, que la semillita de la investigación se les arraigue y el día de mañana cuando son agresos. No lo imagines, atrévete a vivir esta experiencia y sé parte del 19º verano de la investigación científica y tecnológica del Pacífico 2014. Consulta la convocatoria en www.programadelfin.com.mx. El cierre de recepción de solicitudes es el 14 de marzo. Fíjate que las cosas difíciles solo son las que cuestan más trabajo, ¿sí? Y luego no hay nada que resista la acción corrosiva del trabajo. Si tú te impones una tarea, y de veras, con convicción, y le echas ganas, la vieja, la logras. Es una maravillosa experiencia, máxime cuando se está ampliando a estancias, no solamente en el ámbito nacional, sino también internacional. Nada mejor para un joven que probarse a sí mismo, porque por ahí empieza la experiencia, fuera del contexto personal familiar, fuera del contexto, de la costumbre en donde se desempeña regularmente, cómo tiene que administrarse, cómo tiene que reconocerse a sí mismo, y aparte todavía tener el beneficio de saber lo que es trabajar en un laboratorio. Yo creo que es una experiencia inolvidable. En México necesitamos con urgencia seguir y mantener este tipo de programas que fomenten la vocación de los jóvenes para la ciencia y la tecnología. Y el programa del Cien es lo que está haciendo. 18 años fomentando la vocación de jóvenes del país, sí que a 18 años también podemos decir estamos cumpliendo. Muy contenta, creo que son oportunidades muy importantes para el estudiante, y más cuando está en licenciatura, porque eso contribuye a ver nuevas perspectivas en un futuro, a seguir estudiando en un posgrado. Pues yo nada más les digo que tomen el reto, que es una oportunidad muy bonita para crecer como persona, como profesional, y que tienes mucho aprendizaje en muchas áreas de la vida. Porque ser investigador está a tu alcance. ¡Participa!